¡Aquí, aquí! Ese día en que me vaya, de hora que llorar consuela, en el hilo de la vela, se consumen nuestras vidas, el día de mi partida, llorador que mi destino, destruyó la luz del vino en lo profundo de tu mar. Te mato y te revivo, porque yo te necesito, porque te quiero un poquito más allá del que el mar, porque siempre voy a dar canciones tonosas, remolinos de la rosa, lejos de la amanecer, remolinos de la rosa, lejos de la amanecer. ¡Así! ¡Balbita! ¡Balbita! Ese día en que me vaya, de hora que llena y la tristeza, llorando como el que empezará. Ese fue en sus heridas, el día de mi partida, llorando como el que sueña, sin ceniza, brasa y leña en el fuego del amor. ¡Tómale! 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 ¡Te mato y te revivo, porque yo te necesito, porque te quiero un poquito más allá del que el mar. Porque siempre voy a dar canciones tonosas, remolinos de la rosa, lejos de la amanecer. Porque siempre voy a dar canciones tonosas, remolinos de la rosa, lejos de la amanecer. Revolinos de la rosa, remolinos de la rosa, viejos de la amanecer.